Una casa ubicada al fondo del Coto 3 de la calle Norte Mirlo del fraccionamiento Paraíso Vallarta sirve de guardería para algunos pequeños del mismo Coto cuando salen de la primaria o el kinder, pero esto ha causado molestia entre los vecinos allegados a esta vivienda ya que el ruido que comentan es comprensible porque son niños se extiende hasta las 7 u 8 de la noche y no deja descansar a los vecinos que llegan de trabajar. A este medio de comunicación llegó la denuncia por parte de uno de los vecinos quien relata que el ruido se vuelve insoportable ya que son varios niños los que se cuidan de entre 6 a 10 años de edad, mismos que gritan, corren y se entretienen jugando dentro de una vivienda que no está preparada para este tipo de giros porque son viviendas que están pegadas unas con otras. Indicaron que el ruido es tan intenso que pareciera que los niños juegan dentro de sus casas por lo que se debe hacer algo al respecto ya que recalcaron que no se está en contra de esta persona pero debe de haber armonía entre quienes habitan a su alrededor además de que debe haber autorización entre los mismos vecinos. Mire es que son casitas pequeñas y el ruido de los chiquillos se escuchan hasta adentro y parece que los tiene uno en casa y es desde mediodía hasta 6, 7. Digo el trabajo de la señora digo es su trabajo pero que le diga a sus pequeños que pues que respeten, que no griten tanto, que respeten a las familias que llegan de trabajar y que quieren descansar. Estos han pedido que se regule a esta persona, a que no es la intención de los vecinos que se le quite el trabajo, según comentaron, si buscan que se regulen los horarios y que sean menos niños los que se cuiden para que no hagan tanto escándalo o griten en demasía ya que esto ha puesto en jaque a las viviendas aledañas. Finalmente añadieron que han buscado la conciliación con la señora pero hasta el momento no ha llegado a un acuerdo, por lo que se debe regular estas prácticas o mínimo cambia las actividades de los niños para que dejen de hacer tanto ruido a esas horas. Con imágenes de Ángel Martínez, CPS Noticias, Israel Torres.